A ver señores, 11 y 10 de la noche. Santa Inés Melchor, así se llama, no estoy bromeando, Santa Inés Melchor Uguiza, ¿no es cierto? Nació en Acobambilla, Huancabelica, tiene 25 años, parece de 15, mide 1 metro 54 y pesa 46 kilos. Bienvenida Inés. Gracias por invitarme a su programa. No, por favor, felicitaciones. Me contenta de estar aquí. Felicitaciones. Yo cuando corría, decía, vamos Inés, todos los peruanos hemos corrido contigo. Sí, ha sido una competencia bastante emocionante. Sí. Para mi persona también, es la primera vez que corro con tanta gente, con tantos compatriotas. Claro. Y dime una cosa, todos eran enormes, seguro, grandes. Sí, y había personas muy altas, también de mi tamaño, ya de todo. Pero en la maratón, digamos, no se espera del atleta que tenga unos largos trancasos, sino que tenga una enorme resistencia. Que tenga unos buenos pulmones y que resistan, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que nos diferencia de las demás pruebas. Claro. Maratón son dos horas y media de competencia, arduo y fuerte. Y ya no vale, y como que ya no va el tamaño. No importa el tamaño ni nada, importa resistir. Bueno, tú has hecho dos horas, 28 minutos, 54 segundos, ya has alcanzado el puesto 25, has roto el récord sudamericano. Por supuesto, ya te ganaste a todos los récords nacionales y ahora se espera de ti un montón, en particular para las próximas olimpiadas. Estamos exagerando, te estamos demandando mucho, pedirte una medalla es demasiado, es una, no sé, una, ¿cómo se dice? Cuando uno, demasiada confianza de los peruanos. ¿Te estamos pidiendo mucho, Inés? Bueno, yo recién empecé a entrenar maratón este año, en enero, con miras y voy a hacer marca para poder clasificar las olimpiadas. En marzo corrí el 18 en Corea, hice la marca clasificatoria, dos horas 30. Después de entrenando cuatro meses he bajado la marca, un minuto y diez segundos, que es muy interesante para mí personalmente. Ahora ya... Un minuto y diez segundos es una eternidad para un fondista, ¿no? Sí, es bastante tiempo y, bueno, yo gracias a Dios he bajado con cuatro meses, hay muchos que bajan con un año de entrenamiento. Imagínate. Es bastante sacrificado bajar por lo menos diez, treinta segundos. Claro, claro. ¿Y tú qué? Corres todos los días. ¿Qué haces? ¿Qué comes? Sí, todos los entrenamientos son todos los días, de lunes a domingo. Con Pedro Kim, con el coreano. Sí, con el coreano. No tenemos ningún día de descanso. En los últimos... El último mes para las olimpiadas hemos estado entrenando doble horario, de lunes a domingo. ¿Cuántas horas corres? Por lo menos en las mañanas hacemos tres horas y media y en las tardes dos horas. Son cinco horas y media que estamos de lleno a este deporte. O sea, digamos, cinco horas y media no corriendo, sino haciendo un montón de ejercicios. ¿O cómo es el entrenamiento? Los domingos corremos tres horas así, sin parar. ¿Tres horas sin parar? Sí, carrera continua. ¿Y dónde corres? ¿En Huancayo? ¿En qué parte? En Huancayo nos vamos para Pucará, para Jauja. Tenemos un montón de recorridos. ¿En el baile? Sí, para Chupuro. ¿Y ya? ¿Dónde vives en Huancayo? Eres mi paisana. Sí, yo vivo por el Cerrito de la Libertad de Huancayo. Por el Cerrito de la Libertad. Ah, es bonito el cerrito. Sí, es muy turístico. Tienes una hermosa vista, claro. Tienes un mirador también. Claro, lindo el cerrito. Y bueno, todo ello nos ha... También Huancayo... ¿Y subes el cerrito corriendo? Nos vamos para el cementerio, Los Ángeles. Para el cementerio, ya. Y para todo ese cerro, terminamos el cerro. Eso hacemos una hora y media, algo. Wow. Sí. Y entonces, Pedro, ¿quién es serio? ¿No es recto? ¿No? Es verdad que te dijo, tú no viajar, Inés, porque mucha distracción en la inauguración. ¿Es verdad que te hablaba así? Sí, él todavía no domina. Ah, el caro, obviamente, el español. Un poquito, nosotros que ya entreno, yo entreno un año con él, lo entiendo más o menos, tampoco al pie de la letra, pero sí, él ha querido que viajemos para la inauguración. Sí, pues no estuviste, yo te extrañaba, decía, ¿dónde está Inés? Sí, él dijo que, de verdad, estar en la inauguración es una distracción y es más cansancio, porque estar ahí horas parados te perjudica en el entrenamiento. Hay muchos atletas que no van a la inauguración, básicamente por eso. Por eso, y hemos viajado dos días después de la inauguración, cinco días antes de la competencia, y gracias a todo eso nos ha salido bien la competencia, que es lo más importante. Yo creo que un deportista más que ir a la inauguración y todo eso va a competir bien y hacer que dar bien a su país. Sí, porque hay algunos atletas que han dicho que la vía es, pero un, Dios mío, una cosa así que todos contra todos se distraen, ¿no? Por eso no ganan medallas ni ganan récordes. Sí, por eso es la emoción, yo creo que es la emoción, muchos que van por primera vez, ver tanta novedad, o sea, vivir otro mundo, y es como que un poco, ay, quiero ir aquí, quiero ir ahí. Claro. ¿Qué es lo que más te sorprendió de Londres? Ya habías estado. Sí, yo fui en 2009 y ya conocía los lugares turísticos, como que ya no llegué con esa ansiedad, oye, quiero ir a este lugar, quiero ir a ese lugar. Claro. No, se ha llegado. ¿Es verdad que llegaste a ver a la reina? Sí, hemos estado, ella estuvo en la maratón del Domingo de los Varones, hemos estado ahí, también vino a la vida en dos ocasiones. Ya. Hemos estado. ¿La viste? Sí, pero no hemos podido tomarnos fotos porque todo el mundo está ahí. Oh, me imagino, pues, y tú como eres chiquita también. La de bebé. Tú eras la bebé. Me ha pasado por abajo. Tú eras la bebé de la delegación, Inés, y entonces has contado, te he escuchado narrar que en todo el tramo, cuando ya estabas, cada ciertos kilómetros, estaban los peruanos alentándote. ¿No? ¿Es verdad esto? Sí, nuestros compatriotas. ¿Qué te gritaban, Inés? Que decían, vamos Perú, arriba, vamos Melchor. Vamos Melchor. Por todo el cuerpo, no sé si era la emoción. No, yo cuando te enfocaban, Dios mío, cuando llegaste. Bueno, era, era, claro, porque llega un momento en que creo que fue en el kilómetro diecinueve, corrígeme más o menos, no sé, que se separan, ¿no? Que se abren. Ha sido kilómetro veinticinco. Veinticinco, perdón, eso. Y yo decía, sigue, porque claro, ahí tú sientes que los atletas que se empiezan a rezagar ya están perdiendo el aire, que es la resistencia, ¿no es cierto? Y yo cerraba mis ojos y decía, sigue, y llegaste. ¿Sentías eso que tu cuerpo estaba empezando a fallar o de repente a cansarse? Sí, yo ya sentía el cansancio y ya, más que nada de las piernas es lo que más sentimos en esta prueba, el músculo. Y tu rodilla que estaba mala. Sí, un poco la preocupación, también el clomo treinta y empecé a sentir un poquito la molestia. ¿Te jalaba? No, son molestias que no deja doblarlo. ¿Te hincaba? Sí, para doblar. Pero gracias a Dios ha sido mínimo, porque si hubiera sido demasiado, yo sé que tal vez no hubiera podido continuar. Gracias a Dios he estado haciendo las terapias antes de ir. ¿Cómo está tu rodilla? Ya está mejor, aún me falta hacer terapias, tengo que ir desde mañana a hacer las terapias. Claro, vas a estar un mes en para, ¿no? Para descansando. Sí, hasta el 5 de septiembre voy a estar, no en un descanso total, voy a estar en un descanso activo de trotar media hora, hacer un poco de gimnasio, o sea, algo suavecito. Un trotar medio, o sea, cuando tú me dices eso es para todos los ociosos como yo, ya eso ya es deporte. Pero claro, tú vas a estar tranquilita, trotando media hora, así, sacándonos la lengua, ya, así, una cosa así. Sí, para mí es una sorpresa trotar 40, porque lo normal, lo mínimo que hemos trotado es una hora. Lo mínimo que tú trotas es una hora, por día. Por día, mínimo, menos de una hora nunca. ¿A qué hora te levantas, ah? A las 6 y media, 7. ¿Y ya sales a entrenar? Sí, a las 7 y media ya debemos estar empezando. ¿Y a qué hora estudias Derecho? Yo me gradué el año pasado, es lo bueno. ¿Ya te graduaste? Sí, es lo bueno. Felicitaciones. Gracias. Ya eres abogada. Sí. Muy bien, señora. Y ya te casaste. No, me casé todavía. No, has terminado con el novio, ¿no? Sí. Claro, muy celoso, creo, ¿no? No, yo creo que cuando no funciona es mejor. Es mejor, es mejor. Ahora, entre ustedes se enamoran, ¿no? Entre los atletas. ¿Quién corre más rápido, dicen y empiezan a correr? No. No, hay veces que relaciones que funcionan, sí, pero hay relaciones que no funcionan. Claro, bueno, está bien. O sea, que te declaras soltera para todos tus admiradores. No, soltera, no. Ah, ¿no? No. O ya tienes enamorado de nuevo. Sí. Ah, muy bien. ¿Es peruano? Sí. ¿Es huancayino? No. ¿Es limeño? Tampoco. ¿De dónde es, Inés? De la selva. Oh, de la selva su afecto. Ya, ya, ya. ¿Qué tal? Bien, ahí todo bien. ¿Es corredor? No, tampoco. Ya, muy bien, señora. Si no quiere contar, no está bien. Vamos a ir a una pausa. Pero, acabas de llegar de Londres, ¿no? Sí. Todo tranquilo, todo bien. ¿Quieres, no sé, tomar algo calientito? No, gracias. Estoy contenta de estar aquí. Muy feliz. Muy linda eres, Inés. Una chica tan humilde. Y veo que te auspician, pues, hay que decirlo, a McDonald's. O a McDonald's, por favor, mándale una Big Mac, ¿no, Inés? Que acabas de bajar. ¿Comprar papas fritas quieres? Doble ración. Doble ración. Porque he leído que comes nuggets, papitas fritas y un helado. Entonces, lo que me encanta son las ensaladas y las papas. Ah, las ensaladas y las papas. Muy bien. Iraoca también, ¿no? Sí, yo quisiera decir al señor Carlos Iraoca. Muy bien. Años que venimos trabajando con él. Claro. Que te regale un calentador hoy día para que te lo lleves a Bocayo. A Bocayo. Y Adidas. Sí, con Adidas también. Está bonito tu uso. Sí, muy bonito. Sí, está lindo. Es lo que ha llegado el nuevo. Está bien, está bien. Muy bien. Adidas se porta bien, entonces. Sí, me han apoyado ya para poder mejorar. Hay que premiar a estas empresas que creen en nuestros atletas. Y en lugar de estar apoyando al fútbol, bueno, igual hay que premiarlo. Pero yo prefiero que te apoyen a ti. Me voy a ir a una pausa, pero te voy a dejar con esta pregunta. ¿Sientes que el IPD te ha apoyado lo suficiente? ¿Sientes que el Estado peruano sí está contigo? ¿Está detrás tuyo? ¿Está a tu lado diciendo, vamos, Inés? ¿O sientes que, como siempre, están un poco quedados? Con esa pregunta te dejo, por supuesto, a todas las personas que están en Facebook y en Twitter. Pues nada, lo que quieran preguntarle a nuestra campeona. Tiene el récord ya latinoamericano en maratón. Va a correr, va a seguir corriendo. Ella quiere quedar, su meta es quedar entre los 15 mejores en Brasil 2016. Yo espero, sinceramente, que ella gane una medalla. Pero no estar pidiendo mucho, pero confío en Inés Melchor. Para muchos, Santa Inés y para otros, la Melchorita. Aquí en No Culpes a la Noche. Ya venimos. ¡Gracias! 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 tú masajista, así son los atletas de alta competencia yo creo que eso es lo que nos falta pide, tú nomás, hoy día tenemos que hacer pedidos para Inés, claro, ¿qué te falta Inés? bueno, nosotros hemos estado trabajando con un programa de maratonistas que lo maneja el IPD conjuntamente con el Comité Olímpico y lo cual mediante este programa se ha contratado al actual entrenador Pedro Kim, hace dos años y medio ¿se llama Pedro o ustedes le han puesto Pedro? el nombre es Kim Wan Sik el nombre es coreano pero él dice que su nombre católico es Pedro Kim nombre católico ¿y qué te dice Pedro? ¿cómo te alienta? ¿cómo te da coraje? ¿qué suele decirte tu entrenador? bueno, en los entrenamientos él tiene un carácter bastante fuerte y que si no haces lo que él te dice, se incomoda él mismo ¿él mismo? él mismo se incomoda ¿y qué te dice? ¿te mando a ticlio? no él solo empieza a renegar y dice ¿por qué no entrenar más fuerte? ustedes tener que entrenar ustedes entrenar fuerte, mejorar si no, no atletas de Asia entrenamiento bastante fuerte entrenamiento duro así, porque no no habla bien el español tiene que hablar entreverado ya me imagino ¿cómo desea? pero es bien chévere es bastante bueno te cae bien yo me llevo bastante bien y también gracias a él se ha mejorado este deporte y una pregunta porque esta es la curiosidad en Twitter te están preguntando por ejemplo Luciana te pregunta ¿cuál es tu dieta? ¿cuántos huevos comes? hay muchas curiosidades sobre ti ¿cómo es tu dieta? dieta, dieta la verdad no tengo ¿no tienes una dieta especial? no pero si tratamos de comer todo equilibrado ya ¿cuántos huevos al día? o no dependiendo hay días que si lo consumo hay días que no consumo las proteínas trato de comerlas en carnes tal vez las carnes también que tienen proteínas el huevo también trato de comerlas de mezclar en todo o sea come menestras pescado bueno pero en Guacayo no hay mucho pescado bueno no hay queda congelado siempre me acuerdo cuando dije el pecado congelado es una locura y entonces no eres de los atletas que eres como como Phelps que dice que come nuggets como Usain Bolt que come hamburguesas eres de ese tipo de atleta a mi me gusta bastante la hamburguesa ya ¿eres comelona? si pero claro tanto corres que tan este es lo bueno que lo que yo llego a comer lo desgasto en los entrenamientos porque no solo entreno una hora entrenamos de 3 4 horas diarias y dime ¿tienes suplementos vitamínicos? el IPD te da el comité olímpico peruano ¿te ayuda con eso? bueno si este año hemos comenzado a partir de junio mayo creo si en mayo ya nos han dado algunos suplementos eso también ha hecho que mejoremos el nivel hemos estado tomando mediante un chequeo médico que es lo que nos falta ¿tienes un nutricionista? si este programa que está manejando el IPD ha puesto un nutricionista o sea ¿tú sientes que ha mejorado el IPD? si gracias a Dios se ha mejorado muy bien este programa era hasta este año hasta que termine este siglo olímpico estamos esperando que nuevamente este nuevo gobierno del IPD pueda nuevamente renovarlo y ya empezar a trabajar desde ahora ya para Río 2016 hace perdóname Inés ¿hace cuánto que corres? ¿cuál es la primera escena personal que tú cierras los ojos y dices uy estoy corriendo ¿cuándo empezó? bueno yo empecé a correr en el 99 profesionalmente profesionalmente desde el 2000 ya tengo en el 2000 un sudamericano de menores desde los 14 años ese es tu primer triunfo ¿no es cierto? sí es el primer triunfo pero desde el 99 o sea tenías 14 en el 2000 14 años ya pero tú recuerdas tu primera escena en el 99 sí en el 99 o sea que digamos a los 13 ya estabas corriendo sí estaba corriendo desde los 13 claro y sabías desde entonces que tenías una gran resistencia una gran fortaleza no porque yo creo que cuando tú eres pequeña te trazas objetivos también cortos no pues ya voy a correr hasta que termine el colegio voy a terminar el colegio me dedicaré a estudiar y después voy a hacer mi carrera y todo eso terminé el colegio y dije bueno voy a llevar al par la universidad con el atletismo así poco a poco poco a poco y dije ya termino la universidad mejor me dedico a ejercer mi carrera pero no terminé mi carrera y dije no mejor sigo corriendo estos años más a ver cómo me va a ir y ¿hasta qué edad tienes techo como fondista? bueno en esta prueba de maratón es hasta los 40 años pero ya el máximo rendimiento llegas a los 34 35 años tienes unos 10 años de cuesta arriba sí dos siglos olímpicos más qué bueno sí eso es lo bueno también tienes que volver a llevar la bandera mujer claro ese es el objetivo más que eso como te digo una vez que yo clasifique mis objetivos yo los tengo bien trazados competir bien tú quieres llegar entre los 15 primeros lugares en Brasil en Río según el proyecto del programa de maratonistas se debe conseguir alguna medalla en esta prueba y eso ha sido una de las promesas del maestro Pedro Kim una promesa que él hizo al momento que se le ha contratado para estas olimpiadas él nunca prometió nada dijo si va a haber clasificado si van a ir pero para Río sí él es promesa de conseguir medalla yo creo que también nosotros como atletas debemos ayudarle porque él sí ha sido entrenador de campeones olímpicos y nosotros aquí en Twitter por ejemplo Sheila Villafuerte dice por favor felicita a Inés y que pida lo que necesite es el momento Inés de que el Perú te escucha de hecho el presidente de Ollantumal espero que también esté escuchando yo tengo noticias de que a veces le pasan la voz la Secretaría de Palacio entonces tú tienes que pedir por ejemplo ¿qué necesitas realmente del Estado peruano para que mejore tu performance en la pista? ¿qué es lo que realmente requieres? más allá de claro tienes un buen entrenador ya nos has dicho hay un apoyo con el nutricionista en fin pero ¿qué te falta? yo creo que nosotros hemos tenido el apoyo como te iba contando y lo que el IPD nos ha podido dar pero yo creo que eso no es suficiente porque el entrenador no solo trabaja conmigo sino somos ocho deportistas claro y un solo entrenador como que no se abasta para las ocho entonces tú primero pidamos un entrenador para ti sola sí la realidad sería de dos a tres personas porque también entrenar sola no es tan favorable porque no puedes mejorar porque las dos demás te ayudan a entrenar muy bien dicho entonces cada dos o tres atletas un entrenador un entrenador aparte de eso nosotros es cierto que tenemos un fisioterapeuta del programa pero es un fisioterapeuta no es un doctor y si queremos hacer algún examen nosotros tenemos que venir hasta Lima y eso nos perjudica un día o dos días de entrenamiento que no hay doctor en Huancayo especializado en deporte que lo haya contratado del IPD o comité olímpico no eso está mal nosotros tenemos que venir aquí aquí en Lima claro aquí pero no puedes estar pues yendo y viniendo de Huancayo eso es lo malo o sea no podemos nosotros estar dando el lujo de venir y volver porque son días que tú sacrificas el entrenamiento estoy apuntando entrenador voy a ser tu secretaria gracias muy bien doctor especialista que viva en Huancayo que viva por lo menos que vaya no sé cada 15 días a hacernos un chequeo médico claro que las examine luego quieres ir a Kenia a Jamaica para correr con los atletas o no si nosotros antes de ir a estas olimpiadas hemos estado en Colombia un mes hemos estado en Paipa 2700 metros sobre el nivel del mar también nos ha ayudado porque hay por ejemplo los brasileños hay muchos deportistas que van a entrenar allá claro y eso también yo creo que nos ha mejorado nos ha ayudado para rendir ok en estas competencias y así vamos a seguir trabajando vamos a tener entonces más roce más viaje internacional estoy de acuerdo temporadas no pedimos un año fuera del país sino un mes puede ser un mes en Colombia volvemos porque necesitamos también Huancayo tiene bastante altura que nos ayude si ayuda mucho un mes aquí pero está bien competir con otros de tu nivel y super profesionales para que tú misma te exijas es bastante importante es importante que humilde que eres porque estás pidiendo lo justo y necesario que todo atleta requiere yo pensé que ibas a pedir una casa como quien a Malpartida ganó una pelea y está pidiendo su departamento y creo que Alan García se lo regaló si fue se lo regaló tú pídelo ya anda un palacio para dártelo pero te felicito porque eres una atleta humilde no andas pidiendo ni carro mira lo que estás pidiendo un doctor un entrenador poder salir habla bien de ti Ines sabes yo creo que aparte de nosotros el objetivo de mi persona es después de tantos años que he practicado ese deporte es cumplir un sueño grande que todo deportista tiene estar entre las tres primeras segundas olimpiadas claro y que se hice la bandera del Perú por favor si yo creo que después de años sería sería lo ideal eso quieres estar en el podio si eso es uno de mis sueños para lo cual ya desde el próximo año vamos a empezar yo creo que lo vas a lograr vamos a una pausa corriendo a paso de a cuánto corres a cuántos kilómetros por hora en competencia corremos por kilómetro a tres veinticinco tres treinta y cinco tres veinticinco kilómetros por hora ajá tres minutos veinticinco por kilómetro tres minutos veinticinco por kilómetro sí qué fuerte sí yo yo bueno yo no te podía llegar pero en fin no puedo llegar a esa meta pero me voy a una pausa y te están te dejo con la pregunta de Río Revuelto Río Revuelto dice ¿por qué Inés cambiaste de la prueba de los cinco mil y diez mil a la maratón? eso es una duda que todos siempre hemos tenido y por supuesto todos te están felicitando Vanessa sana habría hay un hay un tuitero ducho depe que ya quiere entrenar contigo dice si por favor le puedes enseñar a correr creo que no sabe correr vamos a hacer una pausa y para todos los que se entrenan corren y quieren ser como Inés pues esta es la última oportunidad voy a regresar con ella aquí está nuestra campeona nuestra atleta yo estoy segura que un día la vamos a ver en el podio pisándose la bandera pero presidente Ollanta por favor escuche a esta niña no puede ser que no exista un doctor especialista en Huancayo en las regiones donde están nuestros atletas necesita obviamente que el entrenador pues no esté tan disperso con tantas atletas está pidiendo lo justo y necesario no le está pidiendo ni un carro no le está pidiendo ni un departamento solo quiere que los apoyemos mejor ¿para qué? para que nos traigan medallas ya regresamos bueno 11 y 38 yo también estoy feliz en Twitter en Facebook están muy felices contigo María Uribe Lucero te desea todos los éxitos Liz Carrasco te dice bueno que si es verdad que hay posibilidades de traer medallas Ducho Depe quiere seguir corriendo contigo por favor que le enseñes Marco Valer te dice que eres nuestra mejor representante bueno en fin todos Inés te adoramos en serio te felicitamos y te agradecemos ¿sabes? porque cuando uno ve a una muchacha como tú corriendo sudando así toda chiquita abriendo ese paso entre esas gigantes que yo veía a tu lado y yo las quería matar para que se aparezcan del camino pues uno se siente alegre porque uno siente que estás dando lo mejor de ti por tu bandera por nuestro país sí eso es lo que llena lo que a mí me llena de orgullo o sea dar lo mejor de mí por mi país tu mamita está feliz sí mi familia va a venir a la mañana a recogerme al aeropuerto orgullosísima sí ellos mi familia sabe cuánto me ha costado llegar al nivel que estoy los sacrificios que he tenido que hacer muchas veces hasta la familia sacrificas claro tienes que tener un descanso adecuado y después de entrenar ya es cansada que descansas y en la tarde nuevamente tienes que pararte y ir nuevamente a entrenar duermes a mitad de mañana a mitad de día para recuperarte sí para poder recuperar dormimos eso de las 12 pero tu novio que te abanique pues algo tú abanícame mientras yo descanso acá yo soy la campeona claro ya tú eres tú tienes que pedir nomás y luego por supuesto correr sí Inés sácame una duda el otro día que estaba viendo las competencias tengo un amigo que me hizo reparar en que los atletas no pisan todo porque cuando claro yo he corrido en fin yo siempre he apoyado todo el pie pero me he dado cuenta que los atletas solo apoyan las puntas ¿no? sí es así es la manera correcta es lo más adecuado ¿tú ya lo consigues? no para mí aún es un poco difícil yo también me he acostumbrado a pisar todo toda la planta del pie no te corrigieron no te corrigieron a tiempo no he tenido una corrección en ese aspecto al inicio de mis entrenamientos y ya yo estaba acostumbrada a correr eso y ahora el maestro Quim es lo que quiere hacer es cambiar ese a pisar de punta claro porque ahí te impulsas más rápido ¿no es cierto? porque cuando llegas con toda la planta te demoras un poco más y pierdes segundos al llegar con la punta eso es lo que me decía mi amigo que mientras menos estés en el piso es más rápida es más rápida la carrera pero debe costar el doble esfuerzo ¿no? es otro tipo de trabajo hacemos bastante skipping encuesta un poco sacrificado y eso también muchas veces cuando no estás acostumbrado a la pisada te provoca las molestias es por eso que poco a poco es lo que le estamos tomando para poder mejorar la forma de pisada y el braseo el braseo sí el braseo según el maestro dice que nosotros debemos llevar aquí abajo la maratón se lleva aquí abajo pero yo he sido corredora de 5 y 10 y entonces la llevamos arriba ¿por qué cambiaste de 5 y 10 a la maratón? bueno los 5 y 10 es una prueba bastante rápida sí el maestro me vio correr 5 y 10 y me dijo que no que mejor me iba a ir en la maratón a exigencia de él es que este año me atreví a los 3 meses mira pero bien ha tenido buen ojo Pedro Kim tengo que entrevistar a Pedro Kim sí aunque me digan milagros tú correr de hecho me manda a correr todos los días si te mira y dice no a mí me manda un año a correr para que baje el peso sabe que le gusta correr él le fascina correr él sin correr no puede estar en su vida le gusta y tú podrías estar sin correr yo creo que no es un hábito yo tendría si no sea deportista igual tendría que correr una hora media hora todos los días de tu vida corres sí todos los días todos los días bueno entonces ya solucionaste la pregunta me ha ganado el tiempo Inés pero sí hay aquí muchas personas en Twitter y en Facebook que corren corren 10 claro 12 kilómetros algunos se están animando a correr 21 la maratón ¿qué les recomiendas? te están pidiendo una recomendación de no tan profesionales como tú pero aconsejales a los que les gusta correr yo creo que para correr hay que tener bastante paciencia paciencia sí ¿por qué? porque hay unas personas que quieren mejorar de un momento a otro la primera vez que compiten es en 10, 40 y ya quieren hacer a un mes un 35 y yo creo que eso es algo imposible hay que ir mejorando poco a poco hay que mantener porque no puedes hacer un entrenamiento bastante duro claro porque tú solo lastimas a tu cuerpo si no debe ser progresivo o sea poco a poco en mi caso primero caminar una cuadra luego dos y luego correr tres y algún día correr un kilómetro y ya me mató un kilómetro no pues sin esto me tienes que decir algún día correr es que tú me comparas con cuadras estoy bromeando yo pensé que iba a decir un kilómetro mañana media hora después 40 bueno guancaína soy algo de pulmones tengo pero tengo que sí yo creo que de nacimiento ya basta que seas guancaína de altura ya te ayuda ya para poder resistir un poco más claro tú no fumas no nada ¿tomas? tampoco ¿bailas pegado? tampoco no sé bailar tengo los pies izquierdos ¿no sabes bailar? no no te creo guayito bailarás guay no pero si otros bailes no pero me cuesta me cuesta aprender el baile porque yo hice prácticas en registros y hacen concurso de danzas y nos obligaron a bailar el guay me ha costado aprender para mí era un o sea mil veces prefería que me manden a correr a correr que que no podía si no no podía increíble yo pensé que eras una gran bailarina no bueno señora quieres mandarle saludos a tu familia a tu madre al Perú entero todo para todos eres una ídola en verdad en Twitter tienes muchos fans pero ya estás ya estás comprometida pero Andrea Mendiola por favor me dice que te diga que eres su ídolo que vales oro y que felizmente el Perú poco a poco y creo que muy rápido lo está reconociendo así que por favor si quieres mandarle un mensaje a todos los peruanos que te queremos y que te agradecemos bueno yo agradecer a mis auspiciadores gracias a ellos he podido llegar hasta donde he llegado hasta estos momentos a mi familia a mis amigos que han estado conmigo y a todas las personas que me han estado apoyando por el Facebook también antes de la competencia ¿tienes Twitter? más Facebook utiliza el Twitter no ¿cómo se llama tu página en Facebook? Inés Melchor Santa Inés Melchor Santa Inés Melchor muy bien sí haces milagros tú ¿no? yo no está bien yo quisiera ya ser milagros sí haces sí los haces bueno mujer Joel Narváez esta última preguntita ¿cuántos británicos conquistaste? ninguno yo solo me dedico a correr allá respuesta ganadora tú no vas a conquistar gringos vas a correr qué cosa ¿no es cierto? sí yo creo que ese es el objetivo aparte de pasear y todo eso y uno va a concentrarse yo creo que desde todo después de la competencia tal vez un poco a conocer pero más a competir muy bien muchas gracias Inés por haber venido al programa te felicito te queremos bienvenida siempre a No Culpes a la Noche así que cada vez que vengas a Lima te das un paseíto por acá y conversamos cómo va tu entrenamiento saludos al profesor a tu entrenadora a Pedro King y nada pues solo hay que felicitarlo y por supuesto reiterarle al presidente Ollanta que te apoyen ¿no es cierto? sí bueno sí no solo este deporte sino yo creo a todos los deportes que ya debemos hacer un proyecto de trabajo a largo plazo que es lo más importante claro entre Toledo García y Ollanta ¿quién es el que más te ha apoyado? bueno he tenido la suerte de conocer a Toledo ellos me han apoyado en la construcción de un terreno que mi mamá tenía para la construcción de unos cuartos para yo poder descansar bien que hasta ahora está ahí es un cuarto ya privado con un departamento tipo departamento casi que él le ha llegado a construir en su gobierno en el gobierno de Toledo o sea el gobierno perdón Toledo te ayudó a construir tu cuarto sí ¿y qué hizo García? nada bueno que yo recuerdo nada nada y bueno Ollanta tiene que hacer algo bueno yo creo casas propias no tienes no pero sí estoy allá vamos a ver este año pero puedo comprarme estoy viendo pero yo es que es un poco desligarme de mi mamá es un poco más tedioso no claro tú quieres seguir viviendo con tu mamá sí muy bien señora qué humilde que eres de verdad todos los atletas deberían de ser como tú porque hay algunos que aprovechan todo y piden el oro y el moro y tú mira nada muy bien señorita Inés Melchor vaya a descansar te agradezco mucho porque acabas de llegar de Europa de estar con el cambio de horario con el cansancio pero te agradezco mucho por tu amabilidad gracias a usted mi admiración eterna gracias huancabelicana luchadora se fue a huancayo porque su familia tuvo que emigrar por culpa de los terroristas crueles y miren ahora lo que es un orgullo nacional así que al IPD lo único que yo creo que si obviamente dirán quién eres tú para pedir algo pero si me permiten ya que hemos escuchado a nuestra campeona a nuestra querida Inés Melchor lo único que le puedo decir al IPD es que por favor claro sigan apoyándola y que tenga un entrenador quizás para ella y para dos atletas más de repente el maestro Pedro Quín puede dedicarse con mayor énfasis a Inés y por supuesto un doctor especialista creo que no es justo que los atletas estén viajando para chequearse lo mínimo que podemos hacer es apoyarlos en sus exámenes clínicos bueno me voy a la pausa ya sonaron los platos de Blanquita Chávez ya llegó al estudio hoy día vamos a bueno esta noche vamos a celebrar Arequipa y por supuesto antes de que Inés vaya a su casa va a comer un rico tocino del cielo ya venimos con Blanquita Chávez y su famoso rocoto arequipe chau